Paquitos, 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 champoy. Paquitos, 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 champoy. Yo soy el director de cocina de televisión de Televisa. Así es. Y aquí mi amigo Paquita Chacú me hizo el favor de invitarme a su programa que... A una entrevista para que la gente sepa. Así es. ¿Quién es el chef Salcido? A ver. ¿Quién es? ¿Separo a Manuel Salcido del chef Manuel Salcido o cómo le hacemos, Paquitos? Bueno, en realidad... Porque es como mi personaje. Es su personaje, el chef. Hablemos del chef. Ok. Ok. Hablemos del chef. Mira, el chef, este, ahorita... Ya terminó la licenciatura. Ok. Me lleva tres años como independiente, esforzándose, tocando puertas o medios de comunicación. Ahorita tiene una marca de productos que se llama Chef Salcido Más Bacanora. Ok. Esto indica que yo quiero promover algo regional y algo muy nuestro de sonora para el mundo. Que en una vuelta a los sueños, ¿quién quita y andemos por todas partes con eso? Claro, por supuesto. Es... Sí, esos productos y además hechos por ti. Así es. Sí, sí. Todo ahorita actualmente lo hago yo desde el empaque. Voy con proveedores locales para apoyar la economía local. Claro. Y a través de mí, pues, generar... Claro. Como todo, ¿no? Hacer negocio con locales. No voy a otras partes. Así es. Oye, chef, y este... ¿Cómo es que nace eso de ser chef tú? ¿Cómo es la profesión? Desde que chiquito igual ya puedes salir muy trillado, pero... Ok. Desde que estoy... Que me acuerdo a mi abuelita y mamá en navidades, yo preferí irme a la cocina a ver qué hacían, aunque muchas veces no me dejaban hacer nada, porque te vas a quemar o nada más puedes ver. Pero me empezó a gustar, me empezó a gustar y siempre dije, bueno, cocina. Salí de la prepa y dije, me gusta la fotografía y me gusta la cocina. Fotógrafo sí, pero más la cocina. Dije, la cocina es un poquito más noble todavía. Sí, sí. Y además todos, este, somos clientes seguros todos porque siempre vamos a tener hambre. Sí, sí, exactamente. Y este... ¿Y qué te decía tu familia? Porque dicen, ya te vas a dedicar, chef, ¿en qué no? Querías ser licenciado, este, no sé, algo. Pues de hecho ahorita es licenciatura en gastronomía. Licenciatura, sí. Me aventé cuatro años y medio en la ciudad de Puebla. Fíjate. Perdón, aquí nació... En Cananea. En Cananea, ok. Y aquí, y aquí vivo actualmente. Sí, sí. Ok. Y vengo a Guadalajara, a otras partes, pero aquí estoy radicando. Y... Y me gustó, fíjate, la cocina porque es una profesión muy noble. Claro. Es como la tuya, poquito. Claro, gracias. Siempre va a haber niños, este... Igual no es, ¿no? El payaso no solo es para niños, es para jóvenes, es para adultos. Y para todos, pues. Así es. La cocina es lo mismo. Cuando yo les comenté que quería ser chef, me apoyaron y me dijeron, pues, tú escoge, es tu vida, nosotros te apoyamos y adelante. Así es. ¿Se te ha dificultado algún día en tu carrera como chef de repente llegar a la televisora? A todos. Como chef, pues mira, mucha gente dice, es el chef de la tele o de las revistas y así, pero yo como chef, yo ya fui chef ejecutivo un poquito de Chihuahua. Sí. Y no es un negocio mío porque es muy fácil abrir tu negocio y decir, ah, yo soy el fregón, pues sí, pero eres tú, pues quién va a ser más. Sí, pues sí, de uno, ¿no? Ahí es el jefito. De uno, es el jefe. Este, ya trabajé en Boston, ya trabajé en una cadena de cruceros y después dije, ok, alguien mencionó algo de una revista y dije, ya me empezó a llamar la atención y más y más y más. Tenía ahorrado mi dinerito y dije, bueno, Monterrey, Guadalajara o México. Ok. México, no. Monterrey, tampoco. Tampoco. Dije, Guadalajara. Y empecé, pagué con mis ahorros un programa de televisión, Paquito, en una cadena de televisión, igual que sale en 15 estados, no viene el caso del nombre. Ok. Y empecé a hacer relaciones públicas. Ok. Tu tienes un programa de radio, sí, invítame, oye, pero tú quieres, mira, invítame y yo te invito a mi programa de televisión. Ah, claro, claro. Se acabó el programa de televisión y seguí con las relaciones. Ok. Hice muy buenas relaciones y me empecé a mover ahorita con diseñadores, con modelos, con artistas, con productores, con payasos. Que mucha gente, o sea, que está ahí, dice, ¿qué tiene que ver un chef con un payaso? Claro. Comemos. En los eventos de los chefs, todo hay comida. Claro. Y en los eventos de payasos, hay chefs que van y sirven y preparan comer ricos. Así es. Y aparte, nosotros también los chefs, de vez en cuando, o casi siempre, pues nos sirve que nos apoye a nosotros un payaso, porque nos alegra a la gente y de paso nos alegra a nosotros. Exacto. Sí, sí. Claro. Nos alegra y nos hace a veces olvidar la presión. Hacemos lo que nos gusta. Claro. Pero no queda atrás, que a veces tenemos la agenda muy llena, gracias a Dios, y andamos corriendo y dices, con media hora que tengas un payaso enfrente y no tiene, con pura alegría sana. 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 Claro. Blanco. Y te lo pasas a gusto. A gusto, exactamente. Y es que lo que pasa es que no hay cosa más bonita que hacer lo que te gusta. Así es, sí, sí. Tú, se ve que tú eres, digo, exacto, eso, la risa del chef, la risa tuya esa me gusta mucho cuando estás en la televisión así, haciendo la receta, y yo, te ríes y yo me río también. Esa bonita es Montacrosa. Me dicen, Paquito, me dicen, oye, Manuel, ¿por qué no aprovechas el tiempo y en lugar de reír te das un comercial tuyo? Sí, sí. Digo, mira, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Claro, exactamente. Me voy a reír, me da libertad la productora de hacer la receta, yo estoy haciendo lo que me gusta, me sale, o sea, y me divierto, todavía me divierto, y es mi profesión. Claro, claro, exactamente. No hay mejor cosa que hacer lo que nos gusta. ¿Alguna cosa que quieras tú compartir con la gente que nos está viendo en este momento? Pues mira, yo lo quiero compartir y siempre le he dicho a las personas que van empezando, que no se agachen, no se aguiten, o no se ragen, como decimos de este lado. Si le gusta, sigan. Ajá, que les dicen no, ¿por qué no? Él tiene las mismas oportunidades, tienes todo igual que la otra persona para seguir tus sueños. Así es. O sea, no te aguites y tú dale y dale y dale, pero sobre todo te tienes que arriesgar y a veces son prioridades. Así es, claro. Son prioridades y cada quien las tiene diferentes, por eso a veces, muchas veces con tu familia o con tus amigos o con tu pareja no vas a coincidir. Ajá. Porque te van a decir, es que te metes tanto en eso, que solo hablas de eso, ¿qué quieres de que te hable? De cosas que... Esa es mi vida, ajá, yo no te voy a hablar de otras cosas más que de cocina, porque eso es lo que me apasiona. Así es. Y si no encajamos, pues, discúlpame. Así es, exactamente. Exactamente. Y que luchen por sus sueños, pues. Claro, exactamente. Que luchen por sus sueños porque un día u otro tarde o temprano lo van a alcanzar si ponen todas sus fuerzas en eso, pero sobre todo trabajan y se esfuerzan y son dedicados. Una cosa es estar arriba un día y lo más difícil es mantenerse y subir, y subir y mantenerse, subir y mantenerse y que mantengan los pies en la tierra. Así es. Los teléfonos para encontrar, Chef, información, páginas, todo lo que quieras decir. El relajo. El relajo, sí. El mitote, como dicen. Facebook es Chef Manuel Salsido, YouTube Chef Manuel Salsido, la página es www.chefmanuelsalsido.com y mi celular es 6621-722-130. Personal y de cocina con toda la confianza. Si no les contesto al instante es porque estoy ocupado, pero antes de que se acabe el día, yo me pongo en contacto con ustedes. Ese es. Le agradezco mucho. No, muchas gracias a ti Paquito por la entrevista y muchas gracias a todos ustedes por el tiempo. Nos vemos la próxima. No, muchas gracias.